Buenas tardes, Marcela, Carlos, amales televidentes de BTV Noticias, es un gusto saludarles cuando ya son la una de la tarde con ocho minutos en vivo desde el Poder Judicial, tal como usted lo apunta. Hace unos minutos ha terminado precisamente la reunión de pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y estamos en compañía del abogado Melvin Duarte, quien es portavoz de este Poder del Estado, para que nos dé los detalles, cuáles fueron los puntos importantes, abogado, a tocar en este pleno. Buenas tardes. Buenas tardes. En efecto, entre otros de los puntos a nivel jurisdiccional que se tenían contemplados en la agenda de este pleno de magistrados de Corte Suprema de Justicia, se asignaron tres expedientes recientemente recibidos en la presidencia de la misma. El primero de ellos, el requerimiento fiscal recientemente enviado por el equipo de trabajo de UFESIC en Maxi, en la cual se involucra a los diputados Antonio César Rivera Callejas, Sara Ismela Medina Galo, y quedó conformada tanto en el conocimiento del mismo juez natural y la misma Corte de Apelaciones que conoció el primer requerimiento fiscal presentado por estos mismos hechos. El juez natural designado y que continúa en el conocimiento de este otro requerimiento fiscal, el magistrado Rafael Bustillo Romero, y la Corte de Apelaciones compuesta por Wilfredo Méndez, Rolando Argueta y Edgardo Cáceres Castellanos. En relación a la querella presentada, que es otro expediente por parte de los apoderados legales del ciudadano Bartolo Antonio Fuentes, por los delitos de injurias y calunias constitutivas de difamación, se ha nombrado al magistrado José Olivio Rodríguez Vázquez como juez de sentencia unipersonal, que estará conociendo esta querella que ha sido presentada recientemente y la Corte de Apelaciones compuesta por los magistrados Miguel Pineda Valle, Edwin Ortés y Wilfredo Méndez Romero. En relación a una petición recientemente enviada también por el Estado de México, en el cual se solicita, se someta a extradición o al procedimiento de extradición a una ciudadana hondureña acusada en ese país por el delito de plagio o secuestro en la modalidad de robo de infante, se ha nombrado a la magistrada Alma Consuelo Guzmán para resolver en base a la ley lo que corresponde a esta petición formulada por México. Perfecto, muchísimas gracias. Las declaraciones del abogado Melvin Duarte, quien es portavoz de la Corte Suprema de Justicia tras finalizar esta reunión de pleno de magistrados aquí en este Poder del Estado. De igual manera, en horas más tempranas, compañeros amables televidentes, hemos conversado con la licenciada Lucía Vilar, quien es portavoz también de este Poder del Estado y nos daba a conocer cómo avanza la audiencia o el juicio, mejor dicho, en torno al caso del joven Carlos Collier y de igual manera también conoceremos de su viva voz cómo avanza también el tema de los exconsejales. De mi dato, escuchamos y vemos sus declaraciones. Ya en su tercer día, el debate del juicio oral y público en el caso del homicidio del joven Carlos Emilio Collier Núñez. Este día, pues, se comenzó a evacuar los medios de prueba presentados por el Ministerio Público y posterior a eso se estaría dando inicio a la evacuación de medios de prueba por parte de la defensa de los imputados. Este juicio se inició, pues, este pasado lunes 19 de noviembre y se prevé que esté finalizando este próximo viernes 23 de noviembre ya con el fallo correspondiente por parte del tribunal. Condenatorio o absolutorio para estas cinco personas. Carlos Alfredo Alvarenga, el Ministerio Público, pues, lo supone responsable a título de autor del delito de homicidio. Asimismo, se encuentran involucrados en este caso James Alexander O'Connor, José Carlos Zamora, Elías Echaín Alvarado y Olga López Ferrufino. Y a estas últimas cuatro personas, el Ministerio Público, pues, las presume responsables a título de cómplices también del delito de homicidio. Licenciada, finalizo con esto. En el caso de las exconsejales, ¿cómo avanza el, pues, la audiencia o el juicio que se lleva a cabo? En el tribunal de sentencia, en este caso, en materia de corrupción, se está llevando a cabo lo que sería la audiencia de examinación de diligencias en el caso de los exconsejales. Esta audiencia es con el objetivo de sanear el proceso y que, pues, las partes puedan presentar todas las excepciones y nulidades que determinen pertinentes para este caso. Los imputados son Jorge Rivera Avilés, Teodoro Bonilla Euseda, Julio Barahona Enríquez, José Quiroz Mejía, Lilian Emelina Malvinado y Celino Aguilera Amador. A estas personas, el Ministerio Público las presume... Bien, eran las declaraciones de la licenciada Lucía Villars, quien es también portavoz de la Corte Suprema de Justicia en torno a estos dos importantes casos que ha mantenido a la población hondureña a la expectativa. Marcela Carlos, esto es lo que ha pasado de manera relevante en la Corte Suprema de Justicia. Nosotros, por supuesto, estaremos pendiente de cualquier otro contacto. Más adelante, retorno con ustedes a estudio. Gracias, Efer Guevara.